Y hemos establecido comunicación vía telefónica precisamente con Javier Nava Palacios, a quien le damos la bienvenida a los periodistas. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido a los periodistas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Álvaro. Aquí estamos. Y bueno, pues, atentos a las determinaciones que puedan tomarse en el Tribunal Federal Electoral y su determinación es muy importante para San Luis Potosí. Bueno, hay una realidad, que es que usted llegó abanderado a la alcaldía de San Luis Potosí por el Partido Acción Nacional, por Movimiento Ciudadano. Posteriormente usted decide que no quiere seguir con estos partidos, que lo represente en estos partidos, y busca la reelección por Morena. Entonces el Tribunal Electoral le dice a usted, ¿sabe qué? La reelección es solamente si usted va por el mismo partido. ¿Usted considera que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí está cometiendo una injusticia? ¿Y por qué? ¿Quién le inspira a cometer una injusticia específicamente con usted? Mira, porque hay, no solamente es esa redacción, hay una parte posterior que dice, salvo que haya perdido su militancia o renunciado a la militancia antes de la mitad del periodo constitucional de alcalde, en este caso que son tres años. O sea, si hubiera yo renunciado a la militancia al año y medio, entonces tendría salvo de derecho. Solo hay un tema aquí. Yo no soy militante de ningún partido político, nunca lo he dicho. Y es también un principio constitucional que establece que hay un derecho a la libre asociación. Nosotros lo que decimos es, ¿cómo podemos renunciar a algo que no tenemos? Si no hay militancia, no haya nada que renunciar. El Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí lo que dice es, tú sí tuviste una militancia porque es equiparable haber sido candidato de un partido, haber firmado documentos, se les decía que íbamos a trabajar en base a los principios del partido Acción Nacional, pero eso no significa una asociación. La militancia se define claramente. Un ciudadano es libre de decir si es militante o no de un partido. Y la carga de la prueba recae en los partidos políticos, de demostrar eso. Yo nunca he querido ser militante de partido político alguno. Entonces, hay una violación a nuestro derecho constitucional. Lo que nosotros estamos diciendo es, podemos participar porque hay esa libertad establecida en la Constitución. Hay un principio pro persona en la Constitución que establece que cualquier persona puede decidir qué hacer. No me van a decir en un tribunal que estoy afiliado o que soy militante de un partido cuando nunca lo ha expresado. Ese es un tema. Y me parece central depender de ese derecho porque si no, imagínate, te está diciendo un tribunal que estás afiliado a un partido cuando nunca lo acepto. Lo que dice el Tribunal Electoral, le hace una consulta a LINE. Y le pregunta si no estoy afiliado a partido político alguno. En la página de LINE hay un padrón de militantes de los partidos. Yo puse a disposición de la ciudadanía mi clave de elector. Y cuando uno se mete y pone la clave de elector, dice, no está afiliado a un partido. Cuando el tribunal le pide al Partido Acción Nacional una respuesta de cómo contendí yo a la precandidatura al gobierno del Estado por el PAN, el Comité Ejecutivo Nacional le responde y le dice, compitió como candidato externo del partido. Entonces ahí hay una grave violación del derecho humano a la asociación, a la libre asociación. Y en ese sentido, bueno, nosotros decimos, tenemos nuestro derecho político. El problema del Tribunal Estatal Electoral es que tomó determinaciones políticas y no jurídicas y eso nos está afectando fuertemente porque nos están impidiendo, que esa es la intención, estar en una contienda donde las encuestas dicen que vamos arriba y no quieren que estemos en la boleta. Ese es, digamos, el fondo del asunto. Ahora, Javier Nava, aspirante a la reelección como presidente municipal de San Luis Potosí, capital. ¿En qué circunstancia jurídica se encuentra el caso? Entiendo que está en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Monterrey, Nuevo León. ¿Cuándo se tiene previsto que resuelva esta sala regional del que se denominaba Trife? Mira, debe de ser muy pronto. No hay un plazo establecido en la propia ley, pero debe de ser muy pronto porque si no estamos en una condición de inequidad en la contienda y porque nos dejan en un estado de indefensión. Tendríamos que estar haciendo campaña junto con los demás candidatos y candidatas. Bueno, ponerlo al libre albedrío, a la libre elección de los ciudadanos y ciudadanas de que decidan quién quiere ser su alcalde o alcaldesa de San Luis Potosí. Y también hay un tema ahí. Nosotros, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, digamos, el órgano local de San Luis, aceptó a nuestra planilla, consideró que se cumplían con todos los requisitos y se nos dio la posibilidad de iniciar campaña. Llevábamos diez días en campaña y luego vienen las impugnaciones de los partidos políticos, particularmente del Partido Verde Coloquista, que es un partido secuestrado en San Luis Potosí por una mafia conocida. Y hay otros partidos políticos que se suman a ello, en donde incluso en sus recursos de impugnación no le cambian ni las comas ni las faltas de ortografía a los recursos. Entonces parece que hay una especie de lado sincronizado para no dejarlos participar. Claro. Quiero recordarle al auditorio, porque es prudente, quién es Javier Nava y una manera de acercarse a Javier Nava. Actualmente es el presidente municipal de San Luis Potosí, pero él es nieto de Salvador Nava Martínez. Si ustedes de repente eventualmente escuchan al presidente Andrés Manuel López Obrador mencionar a Salvador Nava es porque lo cita, porque le ha tenido siempre un respeto particular. Salvador Nava es un luchador social de muchos años. fallece en el 92, después de encabezar muchas batallas allá en San Luis Potosí, la marcha, recuerdo que era la marcha por la dignidad, fue una movilización en tiempos de Salinas, no recuerdo, eran tiempos de Salinas, eran tiempos de Carlos Salinas de Gortari, efectivamente. Bueno, era una movilización que Andrés Manuel mismo encabezó una marcha para reclamar por un fraude electoral. Todo esto para las audiencias que son más jóvenes, por eso se las comento, y también para preguntarle qué sigue para Javier Nava, porque lo escuché en algún momento decir que quizás se iría a la resistencia civil pacífica. ¿Es correcto, Javier? ¿Estaría usted dispuesto, Javier Nava, a irse a la resistencia civil? Sí, absolutamente, y así lo hemos manifestado. Y solamente no más para terminar con la contextualización que hace. Los primeros órganos electorales ciudadanos en el país se consiguen en San Luis Potosí. Sí, efectivamente. De las elecciones de 1991, donde Salvador Nava participa para ser candidato al gobierno del Estado. Vienen la conformación de órganos electorales ciudadanos. Y eso es muy importante, porque el órgano electoral ciudadanizado en San Luis Potosí ahora nos acepta la candidatura, decide, es muy claro y evidente, darle para adelante a nuestra planilla porque cumple con los requisitos de elegibilidad. Y ahora resulta que en una impugnación en un tribunal estatal electoral, pues hay esos criterios que yo insisto, no son jurídicos, sino políticos. Hay una clara intención de no dejarnos participar. ¿Qué sucedió después? Salimos a las calles, tuvimos manifestaciones de más de 6.000, 7.000 personas que nos dicen, déjenlos participar, cumple con los requisitos, no hay que trastocar la iniciativa democrática y vayámonos a las zonas. Pero ese es el miedo que hay por parte de nuestros opositores en San Luis, porque las cosas han venido funcionando bien en el gobierno de la capital. Y bueno, esto pone en riesgo esa posibilidad de que ellos triunfen sin oponentes. Y eso sería gravísimo, porque están cargando la cancha. El árbitro se volvió jugador y eso pone en riesgo la equidad en la contienda y nosotros vamos a estar en las calles como lo estamos haciendo, en sesiones informativas, explicándole a la gente qué es lo que está pasando. Y la verdad es que hay un malestar y hay mucha oposición a esta determinación de tres personas que tienen intereses muy claros y lo hemos venido viendo con las determinaciones que toman y eso no lo vamos a permitir. En San Luis hay un espíritu de lucha, hay un espíritu de civilidad que viene de muchos años atrás, como sí dicen las batallas de Salvador Nava. Y si me lo permiten, esta es una de las que estamos dando por esa memoria histórica y por el respeto a las instituciones y a los derechos de las personas. Estamos platicando con Javier Nava, a quien el Tribunal Electoral de San Luis Potosí le quitó la candidatura. Está en curso ya la impugnación primero en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey. Javier, en caso de que en Monterrey se ratifique la decisión del Tribunal Estatal, ¿acudirás a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, por supuesto, Álvaro. Agotaremos todas las distancias. Me parece que es lo correcto y así es establecido en la ley. No estamos nosotros trastocando ningún orden social, ningún orden de otra naturaleza. Lo que sí decimos es, bueno, vamos a agotar las vías porque creemos que el derecho nos asiste. Cualquier ciudadano que participe en la política. Luego hay otro tema, los partidos políticos han secuestrado las candidaturas para aspirantes a puestos de elección popular. Este caso Morena, que es este partido Movimiento, nos ofrece la posibilidad de participar y nosotros la tomamos. cuando se cierran puertas se abren enormes ventanas de participación ciudadana y política y es lo que nosotros estamos haciendo. Pensamos que nos existe la razón política y lo que no se vale es esto, tratar de sacar a la mala competencia. No hemos hecho nosotros absolutamente nada, la ciudad funciona bien, hemos caminado, no hemos violentado ningún principio. Y que un ciudadano que no tiene militancia partidaria no pueda contender porque hay una restricción que no debe de existir, perdón, restricciones absolutas, pues lo vamos a hacer. Y estamos por eso dando esta lucha. Claro. Decimos en San Luis Potosí la lucha sigue y vamos a continuar haciendo lo que se debe de hacer, por supuesto con responsabilidad, pero siempre teniendo en mente la intención de las ciudadanas y los ciudadanos de San Luis Potosí. Por último, de mi parte, Javier Nava, pues sí, Morena, te abrí las puertas a pesar de que dijiste que era una porquería. Morena, es una porquería y también se referiste en esos términos al presidente López Obrador. No, esa es una descontextualización de lo que yo creo. Yo dije que San Luis Potosí Morena estaba aliado con una porquería que en algún momento que era el Partido Verde, no por supuesto para las elecciones a diputados locales, gobierno del Estado, presidencias municipales. El Partido Verde ha sido secuestrado por un grupo mafioso en San Luis. Hay suficiente información al respecto. Y ahí están las pruebas. La Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado denuncias en contra de estos sujetos y no podemos permitir que San Luis se ha gobernado por personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y con la ley. Lo que le pedimos a los tribunales es que respondan en función de lo que establece la Constitución. Podemos participar, yo estoy convencido de que podemos participar y vamos a combatir con toda fuerza a quienes le han hecho tanto daño a San Luis Potosí y a otros municipios del Estado como Soledad de Graciano Sánchez, que es un municipio conurbado, porque ahí están los resultados. Hay una afectación a la calidad de vida de las personas y vamos a seguirlo haciendo con toda la fuerza que tengamos. Javier, Nava, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas. Pues vamos a seguir al pendiente qué es lo que resuelve la sala regional y en caso de que sea necesario la sala superior del tribunal. Así es que, pues muchas gracias por esta conversación y seguimos en comunicación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a la mesa de los periodistas y vamos a seguir. Esto es una batalla por la democracia, una batalla por la dignidad de San Luis Potosí y no podemos permitir que unos cuantos, unos pocos por intereses distintos a la justicia electoral y a la democracia pues nos fijen la agenda. Eso no va a suceder y yo agradezco enormemente la posibilidad de estar aquí. La lucha sigue y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier.